¡Gracias por amarme! Y te voy a cantar una canción que te vas a remontar a los cincuenta años, si sale. Le pregunté a la flor si tú me quieres mucho y contestó la flor que sí, otra que no. Entonces como un eco me suenan las palabras. Dice la margarita que no me quieres no. Dice la flor, dice que sí, que sí, que no. Igual que tú me dices sí. Cuando tú me quieres yo te digo yo jamás mintió el amor. Y después de un beso no me quieres no jamás. Dice la flor, dice que sí, dice que no. Igual que tú me dices sí, me dices no. Cuando tú me miras yo te miro con razón, sintió el amor. Y después de un beso no me quieres no jamás. Dice el amor, dice que sí, que sí, que no. Igual que tú me dices sí, me dices no. No me digas nunca que jamás tú me darás el corazón. Porque si no me matarás. No me digas nunca que jamás. No me digas nunca que jamás tú me darás el corazón. Porque si no me matarás. Este es una letra improvisada porque no me acuerdo nada. Pero por lo menos tienes la idea de... Aquí Charlie se está riendo. Porque esto a pedra limpia aquí. Porque ni letra ni nada. Así es que la idea tú la tienes. Dale. Ya va, me apágalo. Está Nani riéndose, oye. Bye. Ahora Nani va a cantar una canción. No. Bye.